Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo vídeo en colaboración del grupo Scrapeando Online. Hoy les traigo un vídeo de cómo hacer este mini álbum de espina en espiga. Miren cómo queda de chulo. Ya les enseñé cómo hacerlo, les dejo el enlace en la cajita de descripción. Queda muy muy chulo, así que si quieres saber cómo se hace, quédate a ver el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es empezar a diseñar mi espina. Como en el vídeo pasado lo hice todo en centímetros, pues esta la voy a hacer en pulgadas. Les dejo el vídeo en la cajita de descripción. Entonces, yo quiero que tenga cinco páginas y el alto va a ser de media pulgada y el ancho también de media pulgada. Y voy a hacer la espina en un impar. Entonces, comenzamos con este. Aquí sería media pulgada, media pulgada, media pulgada. Eso da una pulgada y media. Ahora el que sigue. Y aquí ya el que ya tenemos. Este sería media pulgada, media, media, media y media. Es decir, media pulgada por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esto da dos pulgadas y media. Y por último, el que sigue. Y aquí tendríamos los que ya tenemos. Aquí sería media pulgada, aquí también, aquí también, 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 que también es por cinco, o sea, dos pulgadas y media. Así que debo de cortar tiras de la siguiente manera. Mi alto del mini lo voy a hacer de seis pulgadas. Estoy hablando de las hojas. Y la primera tira entonces será de uno coma cinco. La siguiente será de seis. La primera es de seis por uno coma cinco. La segunda será de seis por dos coma cinco. Y la tercera de seis por dos coma cinco también. Haciendo dobleces a medias pulgadas. Entonces, la primera la marco a media pulgada por aquí y media pulgada por aquí. Esta también. A media pulgada por aquí y media pulgada por aquí. Saben que me gusta hacer la otra marca para yo saber dónde dónde, dónde encaja este perfectamente para no torcer. Y este, pues solamente media pulgada aquí. Y el otro ya es el extremo. Entonces, vamos a hacer los dobleces. Ya tenemos la primera. Y tenemos la segunda. Y esta va encajada aquí. Y este. Y este va aquí en el extremo. Entonces, vamos a untar pegamento y lo unir. Como quiero que sea resistente, lo voy a hacer con tacto. Ya tenemos la espinita. ¿Ven? Con sus cinco paginitas. Entonces, voy a cortar ya las hojas. Y luego nos pondremos con las tapas. Las hojas las voy a hacer tipo sobre. Como les comenté, mi alto va a ser de seis pulgadas. Entonces, y el ancho va a ser de cinco pulgadas y medio. Entonces, he cortado cinco cartulinas de la base que van a ser de cinco pulgadas y media por seis pulgadas. Que será el tamaño de mi hojita. Y ahora quiero hacer tipo sobre. Entonces, he cortado otras cinco páginas del ancho, cinco pulgadas y media por siete pulgadas. ¿Por qué por siete pulgadas? Porque voy a doblar media pulgada por arriba, media pulgada por abajo. Luego, doblo. Y entonces, hago el sobre. Lo pego de esta manera. Y esas son las hojitas que van a ir aquí encajadas en mi espina. Entonces, dejo esto aquí a un lado. Ya tengo cortado cinco y medio por seis y cinco y medio por siete. A las de cinco y medio por siete, le voy a marcar media pulgada arriba, media pulgada abajo. Doblo y formo los sobre. media pulgada, media pulgada, doblo, doblo. Voy a cortar la espinita. Pongo pegamento en cada una de las pestañas y luego esto lo pego aquí. De esta manera. Y así tendré el sobre. Lo hago y lo hacemos con las demás hojas. Ya tenemos entonces la espina y tengo las cinco hojitas tipo sobre. Ahora vamos a recortar los cartones de la portada, la contraportada y el lomito. Mis hojitas, mis páginas miden cinco y medio por seis. Entonces, al cartón le voy a aumentar un cuarto de pulgada. Así que será de cinco, tres cuartos por seis y un cuarto. Así que quedará pues así con un margencito por todos los lados, ¿vale? Ahora, el lomo. Este lomo mide dos pulgadas. Entonces, lo voy a hacer de dos pulgadas y un cuarto por el alto, que es seis y un cuarto. Así que voy a cortar los cartones. Ya tengo los cartones. Los he forrado con cartulina negra porque todavía no sé cómo va a ser la portada. Este aún no lo he forrado. Lo voy a hacer independiente. Tengo la espina y tengo los sobrecitos. Yo voy a utilizar esta colección. Me parece súper chula y nunca la he usado. Y creo que tiene colores muy, muy, muy bonitos. Como esto va a ser en sobre, entonces voy a quitar esto y lo voy a poner en ángulo. Recuerden que si no es en sobre, sino que es así, entonces yo les recomiendo que no lo hagan. Entonces lo cortamos así. Las puntitas para que el sobre encaje bien. Bueno, les cuento lo que he hecho. Lo que hice fue recortar dos papeles de la colección de seis por seis. Lo recorté a tres pulgadas, a tres pulgadas y lo he pegado de esta manera. Porque quiero también forrar el lomo con este falso cuero. Entonces quedaría así montadito y quedaría en tres capas. Ya luego vería si pongo una cinta dorada aquí, aquí o plateada. Pero por ahora esta es como la idea. Entonces esto sería aquí. Aquí iría el lomo. Y aquí iría la contraportada. La contraportada va a quedar parecido a la portada. Entonces estoy poniendo esto acá, más o menos a una distancia de una pulgada. De aquí a aquí. Y dejando evidentemente el espacio para el lomito. Entonces luego lo que haré es que lo pegaré y esto lo bajo. Y ya solamente sería forrar esta parte de acá. Bueno, puse estas tiritas doradas para decorar un poco. Aquí me imagino que pondré una de las tarjetitas de la colección. Y ahora he elegido estos papeles para colocarlos aquí. Y luego me faltaría poner la espina. Bueno, pues ya lo he forrado. Como vieron, le puse aquí una telita. Acá he puesto papel decorado y papel decorado. Y aquí un trozo de cartulina negra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar la espina aquí. Y luego vamos a encajar las hojas. Así de esta manera. Simplemente es poner pegamento aquí. Lo pegamos. Y luego ponemos pegamento en la pestañita. Y encajamos la hoja así de esta manera. Y ya está. Es muy, muy, muy sencillo. Ya estaría la encuadernación por espina terminada. Ya que tendríamos que hacer. Pues empezar a decorar las pallas. Así queda el aspecto por aquí de la encuadernación de espina. La verdad que queda súper bien. Miren cómo abren perfectamente. Y las hojas pasan perfectamente. Ahora ya, pues, a echarle imaginación. A decorar. A poner desplegables, bolsillos, en fin. Espero que les haya gustado mucho este video de espina. Que les haya servido para saber un poquito más de este tipo de encuadernación. Las invito a que pasen por el canal de todas mis compañeras. Y que se inscriban a Scrapeando Online. Un besito y hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.